Muy buenas chicos y chicas, SalesGamer con ustedes, aquí, en el clásico de la semana, 4Raison 3, el cual, haré un clásico de este juego hasta terminarlo. Este juego, buen juego, aunque el juego es viejo, 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 pero bueno, 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 vamos a ver, 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 voy a hacer un bate de carreras, o sea, quiero jugar este clásico completo, subiré lo más que pueda, vaya dependiendo el largo de las vistas, este juego, wow, 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 en este caso no se controla con nada, vamos a ver, este juego es muy bueno, lo recomiendo, a mi me gustó bastante, en mucho no lo jugaba, Aquí, la velocidad, hay que bajar la velocidad, bajar la velocidad, no, 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 mentira. Un pajarito como suena. Vamos, vamos, vamos 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 Sí, 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 voy, voy Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, sí, sí, sí Quiero coleccionar todos los autos de la Ford Y subiré gameplay Una vuelta Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos El maos El soltero del maos Ahí voy, ahí voy Ahí voy Sí, sí, ahí voy Tengo que la pared, tengo que la pared Vamos Ten cuidado, ten cuidado Aquí alta velocidad Quiero 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 Vamos, sí Vamos, vamos Sí, 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 vamos 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 Vamos, no, no, no Ok Apareto de nuevo Vamos Vamos Rapa Sí, ahí voy Ok Ok, vamos, ahí voy Que rape Ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí voy Ahí voy Ok Estoy llegando a meta Casi, casi le doy a eso Señores Primer lugar Aquí la carrera Estándar, ok Le doy a siguiente Dificultad Ah, es un dificultad fácil No me había dado cuenta Bueno, anyway, no importa Así me lo continuaré Lo único que Montar el circuito obtenido Hemos obtenido esto Y vamos a ver Siguiente Siguiente Cargando Siguiente ronda Ok Vamos a ver Siguiente ronda Señores Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Ok Vamos a ver 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 Si le vaso Un carrito viejo Este ¿Cómo están? Vamos Ahí voy Uh, si Aquí viene El polvazo Oh Ni sé Por dónde carajo voy Aquí voy Oh, oh, oh Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Sí, sí, sí Vamos a ver Vamos, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí voy Y aquí Hey Vamos, aquí Voy Y voy otra vez Uh, oh ¿Qué pasó? Una vez es lo mismo El desgaster que tiene No veo nada Es un carro muy grande No se ve absolutamente nada Vamos, ahí veo Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Tienen pegadito de mí Vamos Vamos Ahí voy Es de dos vueltas Esta es la primera Final lap Final lap Vamos Vamos Voy Voy por tierra Y voy Esfalto Vamos Un lindo derrape Sigamos Sigamos por aquí Derrape, 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 derrape Otro lejos de derrape El auto Me encaramó por ahí Me recupere Vamos a ver Vamos a ver El del auto Derrapando Ok Ok Vamos Sigo por aquí Y por allá Y por aquí Y por allá Vamos Ok Ahí voy Otro aquí Y aquí estamos En Metas Ok Buen tiempo Otra pista Tengo otra pista abierta Ok Guardar partida Ok Siguiente ronda Vamos Vamos a ver Vamos a ver Siguiente ronda Quizás esta sea la última ronda Que juegue Y continúe para la otra Vamos a ver Vamos a ver Sí, sí Ahí voy Permiso 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 Sí Vamos a ver No veo nada Oli Lo derrape Vejo Derrape Vamos a ver Sí Esa pista Yo creo que Esa pista Yo creo que la corta Creo que veo Meta ahí mismo Inmediatamente Uh Saltó Saltó Exactamente Una vuelta Es muy corta Es muy corta la pista Vamos a ver Vamos por aquí A la izquierda Tienen muy pecado de mí Uh Me distraje Ay Sol Me das ando de una cara En la carota ¿Qué rape? Ey Ese auto se le controla muy fácil ¿Quién a otro auto? Estos putos autos no se me despegan para nada Se mantienen pegados No me distraje Y... Y... Vengan ando Quiero derrape Quiero derrape Si, finish Ok Eso era todo Guardando Eh, miren ya Primera posición, ahora si Se guardó sola He ganado un auto Pintura Oh, me he ganado esto Eso mismo, me he ganado También me he ganado esto Guardando, y miren, me han abierto esto Señores Hasta aquí voy a dejar el gameplay, no olviden suscribirse a mi canal Dale me gusta Creo que para este video No sé si estará listo, no, para este no Eh, para que me puedan Unirse a mi Grupo de Razer Y puedan hablar conmigo, tanto en Mi fanspace En el canal de Youtube Eh, en la comunidad de SoyGamerNacimiento Y todo eso Todo lo tendré junto Para que puedan Unirse y conversar conmigo Y mantenerse al tanto De toda Todo lo que yo hago Nos vemos en otra ocasión Y AlexGamer se despide Diciéndoles Game over, señores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!